De verdad. El destabe. Todo lo que hay que saber y nadie más te cuenta. Roberto Navarro en Radio 10. La radio de la gente. Usted se ha comunicado con la Asociación Argentina de Periodistas Independientes. Si conoce el número de interno, márquelo. De lo contrario, aguarde y será atendido. Hola, no sé el número de interno. Aguarde y será atendido. Bueno. ¿Cómo estás, Daniel? Hola. Sí, hola, ¿cómo estás? Bien. Feliz día. Yo no soy periodista, señor. Soy administrativo, pero de todas formas muchas gracias. Ah, bueno, pero el día del administrativo no te puede saludar, así que feliz día. Bueno. Gracias, se dice. Gracias. De nada. ¿Llamó para eso? No. Llamé porque quiero ser periodista. Ajá. Y quería averiguar cómo es el trámite. No, es que no hay un trámite, señor. Tiene que estudiar periodismo y recibirse. Ah, ¿usted me dice que Guillermo Andino estudió? Bueno, justo Andino no sé. ¿Fontino estudió? Y algo habrá estudiado, sí. Y yo no quiero estudiar, señor, pero tengo muchas ganas de ser periodista. Bueno, también, no sé, ¿qué quiere que te doy? ¿Por qué tantas ganas, señor? ¿Y por qué quiere investigar a fondo? Comprometer a los poderosos. No quiero decir nada sin saber si es cierto. Quiero hacer de la verdad una bandera. ¿Y por qué querés ser periodista? Perdón, me confundí. Chau, hasta luego. Chau. Chau. Chau.